Vamos a decirle, esta noche que todo el mundo baile, porque ahora sí, llegó la mera pinche bombeche ¡Bienvenidos esta noche! ¡Vamos, lisa! ¡Cambia! ¡República Solidaracta! ¡Para el pachanguero! ¡Todo el estartético! ¡De todos los famosos! ¡Quien es el pedraza! ¡Ven callando, se acompaña toda, 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 toda! ¡Toda la banda se prenda! ¡Vamos, lisa! ¡Ven callando, sempanes! ¡Echapu! ¡Vamos! ¡Venga, para toda, para toda la patria! ¡Oto, oto! ¡Vamos, lisa! ¡Inven toda la patria! ¡Bailen! ¡Señoros y señores! ¡Que hay que como! ¡Cocú! ¡Toda la banda y separarles! ¡La banda y separarles! ¡Por eso es pecatona, pero toda su mantera! ¡Invenida! ¡Invenida! ¡Vamos, lisa! ¡Vamos, lisa! ¡Vamos, lisa! ¡Vamos, lisa! ¡Venga, bonito! ¡Ha llegado la toda la banda! ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga, te concipa! ¡Te concipa! ¡Esta la banda! ¡Venga, toco, toco, toco! ¡Sale! ¡Venga, bonito! ¡Esa tocha 7 que sonos! ¡Y ya to' santo, tada! ¡Oh, la mente! ¡Arzan! ¡Sale! ¡Los loco! ¡Rece! ¡Venga, chiquilín! ¡Esta cabo, soquatos! ¡Ya llegó el baboso! Guachi, la banda, el chete, pachito, la banda, todo, todo Vamos, venga, ya motiva, la motiva, la papa, suéltala Dale, 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 dale Esa noche Vamos a venir el que hace bailar la estatua La bomba suena, se ve tu tiempo Vamos iniciando, ya no se comparte al mapa Tanta de esos discos, la República Solidera TV Y cada la banda siempre, siempre con la pena Guaya, 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 guaya Que lindo, viola Sabroso Ya no se comparte a pica chiqui Vamos a bailar Para el español Chúpale tu pello ese Vamos Sabroso Y que tome Que lindo, viola Vamos a ver, dice Esta noche así empezamos Que todo el mundo baile, papá Ya llegó el famoso bomba La bomba suena Esa noche Y que baile chiqui Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile Para el tía Alejandro Y la tía Rosy Ya no se comparte al mapa Tontototota Pa' la gota Tontotota MEMBLE Tontototota Venga, ya te digo Ya chequagua Tontotototu Todas la banda Toce la grifa Bardito chas feast Venga, pa' la patata Tatece Va TEN LEGO Los famosos tocan los patatas de Cuerpola Desconocidos crecen Todos los metálicos a ese ser ¡Venga la banda! ¡Venga! Venga hasta la Gela Morelos La famosa Chelita ¡Venga la banda! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aquí la banda le saca del gol! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga bonito! ¡Venga la Gocón! ¡Esta noche el famoso con Torrín! ¡Venga la plomba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí la banda! ¡Venga! ¡Esta noche! ¡Vamos un luchado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la banda casi guapo! ¡Venga la plomba! Para Darío, Giovanni, venga para John la topecente, venga la famosa Eli, toda la banda siempre, siempre para siempre con la voz. Ya llegó la banda de Satocho, toda la banda de Satocho, venga el Misaía, 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 venga el Misaía. Venga el Misaía, 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 venga el Misaía ¡Órale, pollo, pollo! ¡No trajiste a tu hermano, chando! ¡Sale, sal! ¡Venga pa' el vestir, tachino, la pata, pocho, sacateco! ¡La pata, tengo, mayona! ¡Samoso! ¡Venga pa' la hermosa, sexy! ¡Ay, sexy, sexy! ¡La bella, poce! ¡El chaty! ¡Nolita, Rosy! ¡Y mi niña, la pequeña, biché! ¡Ahora se la dejaron salir! ¡Sale, sal! ¡Con permiso! ¡Venga pa' la paposa, blaquita! ¡Daga la pata, desacateco! ¡A llevar el voto! ¡Vamos, señora! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Y báilano, chiquito, bella, mi abogón! ¡Y báilano, chiquito, bella, mi abogón! ¡A que se prenda, chiquito! ¡Venga, bandito! ¡Con los dedos, maravilla! ¡Paposo, chuchito! ¡Venga pa' el calaco, el luis! ¡Papogón, bachito! ¡El bailo! ¡Vete, venga! ¡¡Siempre con la bomba! ¡Oh! ¡Venga pa' la bomba! ¡Siempre la bomba! ¡Venga pa' la bomba! ¡Venga pa' la bomba! ¡Venga pa' la bomba!